Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 321-330 de las palabras más comunes en inglés. 321. Understand. Entender. I understand the homework. Yo entiendo la tarea. I understand the homework. Entender. Understand. 322. Weather. Sí. Entre dos posibilidades. Okay? Weather. Whether we go or not. Whether we go or not. Si vamos o no. No. Es como if. If. Weather. Sí. Entre dos posibilidades is weather. Okay. 323-323 is back. Espalda. My back is killing me. My back is killing me. Mi espalda está matándome. Mi espalda está matándome. My back is killing me. My back is killing me. Espalda. Back. 324. Watch. Mirar. I watch TV two hours. 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 Mirar. Watch. 327. No. 325. Together. Juntos. Let's study together. Estudiamos juntos. Let's study together. Juntos. Together. 326. Follow. Sigue. Follow your steps. Sigue tus pasos. Follow your steps. Sigue. Follow. 327. Around. Alrededor. I like to travel around the world. Me gustaría viajar alrededor del mundo. I'd like to travel around the world. Alrededor. Around. 330. Parent. Padre. My parent is sleeping. Mi padre está durmiendo. You can also say father. My father. My parent. My father is my parent. Padre. My parent. 329. Only. Solo. Let's only practice one hour. Practiquemos solo una hora. Let's only practice one hour. Solo. Only. And 330 is stop. Parar. You can stop at the corner. Podrías parar en la esquina. You can stop at the corner. Parar is stop. All right. Those are words 321 to 330 of the 5,000 most common words in English. You can stop at the corner.